Las autoridades de Arabia Saudita han pospuesto todos los juicios contra activistas feministas debido a la alta cantidad de arrestos que se han registrado desde el pasado mes de mayo. Organizaciones no gubernamentales aseguraron que varios centros de detención ya se encuentran saturados ante la gran cantidad de mujeres arrestadas. El juicio ha sido pospuesto. El tribunal nos ha pedido regresar mañana para saber cuándo será la siguiente sesión y la razón por la que han pospuesto el juicio, indicó en Twitter Walid Al-Atlóol, hermano de Lujain Al-Atlóol, una de las feministas arrestadas. La ONSaudí ALQST, con sede en Londres y que lucha por los derechos humanos en el Reino Saudí, confirmó que el juicio contra las defensoras no tuvo lugar hoy por razones que no son conocidas. Entre los acusados más conocidos se encuentran Lujain Al-Atlóol, Abdul Al-Amiz y Nashim Al-Sad, candidatos al Premio Nobel de la Paz de este año. Hasta el momento, el Tribunal Penal de Riyadh, que las juzga en primera instancia, no se ha pronunciado al respecto.